Queridos amigos de Facebook y mundojeda.es Os regalo la puesta de sol en el Palmar Una puesta de sol maravillosa atrás del mar En una jornada de 20 grados de temperatura Donde me he venido aquí pues a reflexionar A pensar Y a echar mis últimas horitas de 2014 Yo soy muy bohemio y paso de todo Y he estado 4 días trabajando con la gente de Canarzu Maravillosamente bien, pero he estado muy cansado Estoy muy cansado y me vine para acá a relajarme Se me ha quitado el dolor de mollera Bueno señores, que cuando pasamos el año Hay que pasarlo con las pilas cargas Que al que le vaya bien le siga yendo igual de bien Y al que le va como una mierda Yo solo le digo que paciencia, que fuerza Que muchos cojones Y que para adelante que el viento siempre cambia Que el viento siempre cambia Y que hay que tirar para adelante y echar muchos cojones Para que el viento cambie Más cositas No sé de fin de año, importante Señores, no seamos agonía Vale, vamos a irnos de fiesta Vamos a irnos de borrachera Vamos a pasarlo bien Vale Y, y, y No queramos follar por cojones La noche de fin de año No, pichas No dar coñazo a las tías Que hay muchos gilipollas Entre los que yo me encontraba Porque yo ya me lo tomo con un poquito de karma Con los 34 años que tengo Que decía Uh cojones, si no follo Vaya mierda de año que me esperas Y si tú no follabas Tienes todo el trauma en la cabeza No pasa nada Que yo pasárselo bien Con los colegas Carajo Como, como se te cruce una tía Un tío por delante Y a ver a tu Tu colega donde vais Lo abandona la discoteca Que yo no Pasarlo bien Abrazad a vuestra gente Que Estamos un año más juntos Con vuestra familia Muchos besitos cuando Ramón García con la capa Le doy un beso de Gartiburo Pues tú igual Te vas para tu abuela Para tu padre Para tu madre Y que nada Señores Que feliz año Que Lo pasé muy bien Y que 2015 En Mundos de Edad Promete mucho Que vamos a seguir pegando palos Que viene La trilogía De la bajada al pilón Que todavía quedan Dos cositas De la bajada al pilón Que os voy a explicar Muchas cosas Muchas historias Pero tenéis que estar pendientes Todos los días Y compartir muchos vídeos Para que esto siga creciendo ¿Por qué? Porque se tiene que enterar España de las verdades ¿Vale? Señores Desde el Palmar Con estas vistas maravillosas No hay mejor regalo Que yo le puedo hacer A mi gente Que esto Esto sí que no nos lo van A quitar los políticos De mierda Esto es nuestro Esto es nuestro Señores Feliz año 2015 Os quiero mucho Adiós